¿Qué es el derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad? Es que yo no sea obligado a revelar una serie de datos íntimos, de información íntima que yo no quiero que la gente conozca. Eso sería la intimidad personal. Todo derecho está sujeto a límites. Entonces, por ejemplo, la intimidad personal se puede limitar cuando yo voy al médico y me pregunta qué me pasa o tengo que colaborar en la elaboración de mi historia clínica. Una vez que yo revelo, porque hay una ley que de alguna manera me obliga, si quiero obtener un determinado servicio, a contarme ese dato tan sensible sobre el que en principio no puede haber tratamiento de datos. Pues bien, una vez que yo se lo digo al médico, ya entraría en juego el artículo 18.4, que es el derecho a la confidencialidad de los datos de carácter personal. Es decir, que los datos que están en la historia clínica sean confidenciales, que se proteja, que haya una veas data. Es decir, que yo pueda tener un control sobre esos datos y que estén protegidos con las medidas de seguridad adecuadas. Esto afecta, luego lo podemos discutir. Por ejemplo, si me puede obligar mi empresa a que me haga la prueba del COVID. La respuesta es que no, no me puede obligar. Me puede obligar a que yo utilice métodos de seguridad, los guantes, las mascarillas, los geles, las gafas protectoras, las pantallas. Pero la prueba del COVID no me puede obligar a hacérmela por lo antes, por lo que os decía antes, porque tampoco se sabe muy bien cuál es de momento su utilidad. Como tampoco estoy obligado a declarar sobre mi estado de salud por ser población sensible. Es decir, todo lo anterior y lo que os van a explicar luego, Mar, es a voluntad del trabajador. Entre otras cosas, porque suele haber siempre menos medidas de protección que son menos invasivas de mi intimidad y de mi privacidad. Esto es la idea de la generalización de las medidas universales de prevención de la transmisión o de prevención del contagio, que lo que hacen es equipararnos a todos. Un derecho que hay que tener en cuenta, que es muy importante. El derecho a la segunda opinión médica. Bien, esto es una garantía básica que viene en la Ley de Calidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, artículos 4 y 28. Esto es una ley, la ley estatal, pero es de configuración en cada comunidad autónoma. ¿Qué ocurre? Pues que cada comunidad autónoma, y esto es muy importante para las personas con enfermedad renal crónica y los trasplantados y los que pueden estar afectados de COVID, cada comunidad autónoma ha hecho de su capa un sallo. Nos podemos encontrar con comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid, que lo anuncia a bombo y platillo en su página web, pero que luego, cuando vas a la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, dice que efectivamente existe el derecho a la segunda opinión médica, pero, y lo vuelve a decir en su página web, en aquellas supuestos previstos reglamentariamente. Bueno, yo me pasé el otro día, toda una mañana, intentando encontrar el reglamento para ver cuáles son esos supuestos en la Comunidad de Madrid. No lo encontré. ¿Vale? No lo encontré. Una cosa es la libre elección de profesional y otra cosa es la segunda opinión médica. Sobre la libre elección de profesional está todo regulado, pero sobre la segunda opinión médica no hay nada regulado en la Comunidad de Madrid. Nos podemos encontrar otras comunidades autónomas que sí lo hacen en Castilla. Simplemente voy a traer estos dos ejemplos porque son dos modelos distintos, ¿no? Uno, el de Castilla y León, muy claro, donde establecen los supuestos claramente, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, enfermedades degenerativas del sistema nervioso periférico, enfermedades desmielizantes, neoplasias malignas. Aquí entraría, por ejemplo, el cáncer renal, neoplasias malignas. Pero los trasplantes no estarían aquí, salvo que encontrásemos alguna relación con alguno de estos cuatro. En cambio, la Junta de Andalucía dice que es mucho menos precisa, lo cual está más sujeto a interpretación, por un lado, pero amplía un poco los supuestos. Por ejemplo, el tratamiento propuesto conlleva un elevado riesgo vital. Bueno, pues un trasplante podría estar aquí. O padece una enfermedad diagnosticada como de pronóstico fatal incurable o que compromete gravemente tu calidad de vida. También estarían ahí la cuestión de los trasplantes. Y esto es muy importante destacarlo. ¿Por qué? Porque hay que acabar con esta situación. Es decir, no es solamente la Comunidad de Madrid. ¿De acuerdo? Es decir, las Islas Baleares, por ejemplo, también tienen esta misma situación de ausencia de reglamento. Entonces, habría que ir a un modelo en el que hubiera mucha más seguridad, sobre todo que se pudiera ejercer realmente el derecho. Acordaos de lo que antes decíamos, soy titular de un derecho, pero no puedo acceder al mismo. Bueno, ensayos clínicos y voy bastante mal de tiempo. Bueno, con los ensayos clínicos hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, que esto no es la práctica clínica habitual y que el objetivo de los ensayos clínicos no es proveer el mejor tratamiento a la persona que va a participar. ¿De acuerdo? Es decir, no tiene absolutamente nada que ver la práctica clínica habitual con el ensayo clínico. En la práctica clínica habitual sí que se pretende obtener, dar, proveer el mejor tratamiento a la persona y además el tratamiento que haya consentido la persona. En los ensayos clínicos lo único que se hace es consentir la participación, pero una vez que está dentro del ensayo clínico, como ahora veremos, se produce la aleatorización. Además, yo no tengo derecho a participar en los ensayos clínicos, tengo derecho a ser informado de que puedo participar en un ensayo clínico, pero tengo que cumplir los criterios de inclusión y no estar dentro de los criterios de exclusión que en ningún caso pueden ser discriminatorios. Sí, aquí sí que no me puedo detener mucho. Cuestiones importantes a tener en cuenta dentro de los ensayos clínicos. Es decir, que se va a producir la aleatorización, y esta aleatorización hace que yo pueda estar en el grupo control, es decir, en el grupo control que es el grupo sobre el que no hay una intervención de investigación. ¿De acuerdo? Pero que por caer en ese grupo a lo mejor puedo evitar un daño, porque los ensayos clínicos lo que buscan es obtener información. Obviamente, dependiendo de la fase en la que nos encontremos, pues habrá más o menos incertidumbre y se buscarán no solamente respuestas sobre la seguridad, sino sobre la eficacia, que son completamente distintas. ¿De acuerdo? En la clínica legal podemos, llevamos desde el año 2001, evaluando ensayos clínicos y si existen cualquier duda, podemos ayudar a la hora de comprender un poco de qué va, sobre todo, la hoja de información y el documento de consentimiento. Estos son los requisitos básicos que debería tener cualquier ensayo clínico para ser éticamente aceptable.